y me voy a bañar antes de hablar porque mi cerebro todavía como que no está no está en funcionamiento, son las 6 de la mañana, así que me voy a bañar y después me pongo a hablar bañada, hoy voy a hacer un relaburo que estoy muy emocionada porque es en un lugar muy lindo que nunca fui en mi vida, hace unos meses yo vi un vídeo de una chica, una youtuber que fue a este hotel a desayunar, a merendar, es caro, no recuerdo lo que voy a decir, es caro, pero yo quería ir y dije ay y si me quedo una noche y tipo probo la comida que se yo, bueno para un vídeo y que me acompañen ustedes a hablar, bueno resulta que se me dio un laburo y va a ser ahí, en fin yo siempre, siempre como que le doy más importancia a los vídeos, que voy a comer, va que voy a comer, siempre los incluyo pero la que voy a comer soy yo, que voy a comer antes de lo que voy a hacer, vamos a hacer una gráfica para la puissance, creo que son dos modelos más y yo, en el alvear palace, creo que el alvear hotel algo así, no sé cómo se dice, y va a ser para tres shoppings, el de tortuguitas, uno de tortuguitas, alto palermo y creo que el de el dot, bueno no sé, al final del vídeo vamos a buscarlos, desde el 11 de mayo hasta el 12, hasta el 11 de julio, un día antes de mi cumpleaños, así que si me ven la cara ya saben, así que nada, vamos a hacer eso hoy y quiero que me acompañen porque va a ser un spot muy lindo vamos a estar en una habitación de hotel, así que estoy re contenta, ya quiero ir, voy a comer algo porque yo pensé que no me iba a levantar con hambre porque ayer cené tarde, pero me levanté con hambre así que voy a hacerme el desayuno de siempre y si hago doble desayuno en el hotel no hay drama, no hay problema con eso, son tres horitas, esto que está a las nueve y media hasta las doce y media y creo que ya almorzamos, estoy súper contenta de que me acompañen mal porque, no sé, nunca apareció en un shopping, nunca apareció en un shopping y nunca fui a este hotel o sea, nada, estoy muy contenta que me acompañen conmigo, que me acompañen conmigo, no sé hablar unitas nuevas, me las tuve que hacer de nuevo porque tenía unas verdes y obviamente querían unas más nude así que me las hice, pero están súper naturales, re bonitas y eso, puedo dejarles confirmado que mi desayuno del año es literalmente los pancakes de harina de garbanzos y coco no puedo parar de comer eso, no puedo parar, les juro ya es algo que no lo cambia hace meses, meses, desde el año pasado me gusta mucho, definitivamente me estaba pensando, qué loco, como, yo vi el video de esa chica y dije, ay, qué ganas de ir a ese hotel y miren cómo ahora justo se me dio un laburo en ese hotel la ley de atracción esta línea de garbanzos está media rara igual, eh, como que no les voy a mentir pero, como que no absorben bien el agua tipo, ustedes la van a ver igual, pero, no sé no está absorbiendo bien coco le voy a tirar agua y miren le falta un poco de agua, ¿no? pero esta harina, como que no sé, está media arenosa no sé qué onda, eh, no tengo la respuesta todavía de por qué está así la voy a comer igual, obviamente ven, como que no está líquida como la otra que yo siempre les muestro parece harina de maíz está rica igual Dios, tengo muchas ganas de ir ya estoy re emocionada tengo muchas ganas igual no les voy a mentir, me levanté como con cero ganas de nada pero ahora que me bañé y estoy despierta y sé a dónde voy a ir, es como que quiero ir ah, pero estoy re emocionada no sé por qué me emociona más el hecho de no sé, estar laburando de lo que me gusta y a la vez transmitírselo a ustedes y que me acompañen ustedes como que siento que son alta compañía tipo, parece una pelotudez no sé cómo explicarlo no sé es como si estuviera explicando esto a una persona grande que es YouTube, viste que no entiende nada tipo, ay, te grabás y le mostrás a la gente lo que haces y es como, no, siento que me acompaña la gente y nada, es re lindo no sé cómo explicarlo voy a seguir porque voy a llegar tarde está hermoso el día, está súper bonito está como nublado pero hace frío y yo estoy en escote, pero bueno, no importa escote esto no es es traples no bueno, no importa les quiero mostrar que hace unos días me compré esta mantequilla de maní con estevia y canela porque dije yo soy fan de la canela y la mantequilla de maní vamos a probarla las dos juntas les voy a leer los ingredientes porque ya saben que hay que aprender a leer los ingredientes pasta de maní canela estevia y esencia de canela se notan los granulitos de la canela y se nota la esencia de canela que está bueno la estevia como que no lo siento tan dulce que eso es lo bueno pero tiene estevia entienden no tiene edulcorante y no tiene azúcar tiene estevia eso es bueno no soy fan es rara como que me costó acostumbrarme pero cuando la prueben van a ver pero está muy buena amo la mantequilla de maní y la voy a poner en mi botecito de chía obviamente ya saben mi desayuno ni les tengo que decir ok pero está muy buena recomendada hay una más que creo que es de cookies and cream la voy a probar y les cuento pero si les sirve la data está buena la pruebo mi desayuno de siempre chía mantequilla de maní y llegó la época del café caliente hace mucho que no tomo café frío voy a desayunar rapidito que tengo hambre me olvidé de preguntar si daban desayuno entonces supongo que Katherine va a ver a la mañana pero tampoco me quiero que daba una medialuna por eso yo siempre nunca desayuno en los laburos a veces porque ¿qué es algo para comer? tenemos medialuna si es como primero no deben servir ganas y segundo a mí me patea empieza el día con una medialuna les juro me patea el estómago me termina dando hambre en todo el día más de lo normal si yo empiezo así el día no me va a dar tanta hambre en fin desayuno rapidito porque estoy media justa de tiempo hoy no les voy a mentir me costó mucho levantarme pero tengo muchas ganas de ir ya a conocer el hotel tengo muchas ganas de conocer el hotel voy a escuchar un poco de Paco Amoroso para empezar el día de modo este es el outfit de hoy chequen eso es un consejo que les quiero dar si alguna o alguno va a empezar como modelo o lo que sea lleven pocos anillos yo antes llevaba mis cadenitas ahora no estoy llevando mucho o sea van a decir marian seguiste viendo va a haber poca gente vieron el collar de mini me lo olvidé en un casting porque me lo tuve que sacar entonces intenten no llevar tanto porque si se lo tienen que sacar que probablemente se lo tengan que sacar porque no te piden esto esto probablemente me lo van a sacar llévense un bolsito o algo para guardar todo ahí no lo dejen tirado no lo dejen en una mesa ni nada porque se lo van a olvidar consejo porque me pasó varias veces ya me olvidé cosas aritos lo mismo pero yo ya tengo mi bolsito donde ah marian sacate los aritos bueno ya lo puse ahí ok y queda ahí mi bolsito obviamente cepillo de dientes arqueador por las dudas un corrector de mi tono de piel siempre por las dudas llevo temas sé que va a haber manquilladora pero también un cajado después un tupper porque una tiene que estar preparada para la comida botella de agua no llevo porque va a haber ahí y no me ocupa espacio pero tupper uno nunca sabe yo ya aprendí que tengo que llevar tupper a todos lados y más si voy a comer afuera porque no odio dejar comida en los restaurantes ya lo saben me pone mal ¿sí? entonces eso me voy yendo lentes importante me voy a hacer lentes en contacto pronto así que no voy a no voy a no voy a poder poner más la excusa de que no veo igual lo voy a seguir poniendo pero me voy a hacer la boluda ¿sí? así que que esto quede entre nosotros por favor porque la excusa de no veo es es muy buena les juro que es muy buena entonces me conviene para unas cosas donde estoy no tengo yo soy mi rastro y acá me dijo hacia primer piso creo que una más no sé me hicieron entrar por la puerta del otro lado tipo de otra calle no es tipo la entrada y no sé cuál es la entrada Me mandaron todo por acá Y yo quería grabar la entrada Ahora igual vamos a ver Pueden creer que me puse los Airpods Y no tenían batería Soy una boluda Fue el viaje más triste de mi vida Literalmente, sin música estaba así No sabía qué hacer Qué fancy Hola, hola ¿Para la producción de la Cuisans? ¿En la 918? Sí, que están en la sala 5 Y recién se fueron ¿Que subieron? Sí, creo que Marina Las acompañó arriba Ahora no sé dónde están ¿Qué piso es? Sala 5 es aquí ¿Las lado de los cuadros? ¿Aquellos? Sí Ahí, que tienen maritar fuera romano Ok, ¿y están ahí? No, no Por eso te decía Supieron que subieron Ah, ¿qué piso es? La 918 Y 9 Amigo, ¿vieron esas alfombras? Son rechitas Quiero una así Pero en verde Que soy por allá Bueno, voy a subir al ascensor de nuevo Y yo creo que hubiera sido más fácil Si literalmente en la recepción Me decían Firma esto Y no sé Bueno, como no trabajo acá No opino, ¿no? Qué divertido Estoy toda en la parte Y no estoy entiendo nada Ya llegué al 9 Mi piso A ver Ay, Dios No entiendo nada, boludo ¿Por qué nadie me ayuda en esto? No sé dónde estoy ¿Qué es esto? Acá, acá, acá Acá estamos Esto es increíblemente cheto, boludo Eso me tengo que ir 9 No hay 18 37 No hay 18 Acá Esta es Ok Miren lo que es este baño Por favor O sea Hay televisión Acá No Ay, perdón Soy suena sur, boludo Yo estoy súper impresionada Pero alguien de primer mundo Va a ver esto y va a decir Somos de Argentina, ¿no? Estas cosas no pasan siempre En fin Miren lo que es esto, boludo Miren lo que es Bueno, basta A ver la view Wow No Bueno, acá abajo no Acá Wow, increíble Bueno Miren lo que es esta bañera Ok No, 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 no Bueno, voy a hacer pis Aunque me da cosa hacer pis acá Pero voy a hacer pis Vale Vale Bueno, chicas Vamos a poner música ¿Qué podemos? Vamos Porque por ahora Estos vuelos Los bancamos Fuerza, vamos Así que O CNN O Marihuana Es la base de Mac Es la base de Mac, ¿no? Sí Es mi favorita Es mi paliible Sí, cada vez que me la ponen Me doy cuenta Cuando me ponen esa Igual después te puse arriba Un poquito de Pero acá solo en los cachetitos De la de Estée Lauder Que se llama Double Wear Ay, no la conozco esa Es muy parecida Es un poco más cubritiva Mira Es muy parecida Es un poco más cubritiva Guau Papá es que tengo que poner un poquito de Si conseguís Si no cualquier cosa Que tengan ahí Le das el trabajo Al hombre que da Gracias, Leo Mira, ¿qué es esto? Me retogaron un poco los bolos de arriba Obviamente Bueno, basta Ya vamos a hacer el baño con la bata Mira, tengo el pelo Igual arriba me puso un poquito con la bucle Para que quede más lindo Así que ni me di cuenta Que me llevo Y ahora les estoy diciendo Que te manden todo a Guadalén Así que nada Para que veas el mail Y que sepas que te está llegando ¿La atención es la vencita? No, no Igual es el tránsito ¿Por qué? Porque No, no Así que Va a salir bien Me tengo que meter a la bañera No puedo grabar mucho por eso Terminamos Por fin Estoy toda mojada Porque hicimos una toma en la bañera Quedó increíble La verdad que estoy súper contenta Me voy a pegar un baño Porque tengo todo jabón Pero Bueno Miren Esto Estoy toda transpirada Porque hace mucho calor con las luces Pero estamos Reconectimos esto Por Dios Me falta firmar el contrato Y ya estamos Ya me voy La comida Increíble Yo ya fui varias veces El hummus de ahí Es el que más probé Es increíble Es increíble Probé una ensalada Pero No esta Estaba muy rica Tenía guacamole Hummus Tenía un montón de cosas riquísimas Estaba muy rica La verdad Y el pancito de ahí Es muy rico Pero estaba medio Rari Porque no estaba tostado Me falta firmar el contrato Y ya estoy Ya me voy Ya liberada Es re tarde igual Tipo son las 2 y media Y tenía que terminar A la 1 y media Pero obviamente comimos Y nada Como me tuve que bañar Y eso Ya estamos No hay más No hay más Como que No hay más Por el hecho De que me levanté Muy temprano Recién el día Son las 2 y media Ay, que se me cayó Recién son las 2 y media Entonces es como Tengo sueñito Pero a la vez Estoy re contenta Y tengo un montón De fotos Que saqué del vac Increíbles Está increíble Wow Todo es Claro Todo es Increíble Wow Increíble Acá se me ha conocido Porque es un salón de té Entonces ahora Que ya empezó A ser la tarde Sí Ya ves Que empiezan A tener todo preparado Para el té Entonces te preparan Todas las cosas Wow Después ven Ya llegamos Esperan Bien Recién ¿Sí? Guida Nos vemos No 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 Que hum Me pregunto marcada G Encomper Música ¡Vamos a ver! Parada técnica Llegué a mi casa Estoy re cansada porque estoy despierta de las 6 de la mañana Pero estoy súper contenta porque no puedo creer que esté laburando de lo que me gusta Y con mi pelo natural O sea, nunca, nunca, hace dos años me decías esto y yo decía No, esa Marian, no, no va a asistir nunca en su vida Bueno, acá estamos Cada vez que veo esto es como ¿Por qué mierda me planchaba el pelo, boludo? El otro día subí una historia cuidando mi pelo planchado, alisado a morir Y mucha gente me dijo Marian, no te bardes porque esa Marian que se alisaba el pelo Hizo que esta Marian quiera su pelo ahora Entonces tienen totalmente la razón No voy a bardear a esa Marian que se planchaba el pelo Y que le daba importancia dando los comentarios a los demás Pero esa Marian era la pelotuda En fin ¿Viene lo que es esto? No hay palabras No hay palabras para decir Nada más O sea, yo creo que mi pelo dice todo Yo no lo puedo parar de ver porque está muy lindo Y está justo un largo muy bonito Me gusta mucho como me queda este largo Pensar que hace un año Literalmente No sabía qué hacer de mi vida O sea, hace un año dejé la facultad Dejé todo Creo que fue Sí, empecé ¿Esto es abril? Sí, estamos en abril Primero de abril No, estamos en 11 de abril 11 de abril No dejé la facultad en estos días Bueno Hace un año Yo dejé la facultad No sabía qué hacer de mi vida Estuve cuatro meses Muy sola Porque me alejé de medio mundo Ustedes ya saben la historia Me alejé de medio mundo Y no sabía qué hacer Porque nadie me sumaba a nada Nada me sumaba a nada Y no me encontraba Y de a poco fui encontrándome Recién en agosto del año pasado Y empecé a laburar En noviembre Por así decirlo Mis primeros laburos Que digas Uy Empecé a laburar Y es re loco Y es re loco, boludo Es re loco Porque hace un año Yo no No sabía qué hacer Y es muy loco Y ahora voy a parecer Mi cara va a estar en un shopping Entienden Y nada Raro No sé No sé cómo explicarlo Pero es raro Es raro verme A poquito ir Consiguiendo laburos Y todo eso Yo sola encima Las agencias Me la pueden Chum Porque me estoy Consiguiendo todos los laburos Yo sola Literalmente Igual es complicado No les voy a decir Que es una boludez Y que me los consigo Así re fácil Por tener seguidores Y nada No, no es así Créanme que no Pero mirá como yo Me quedo toda la plata Porque ninguna agencia Quiere tenerme Pero bueno Súper raro No sé cómo explicarles El sentimiento que tengo Es como cada vez Que termino un laburo Súper Raro Cada vez que termino Un laburo Que es bueno O sea Que la paso súper bien Hoy la pasé muy bien El lugar O sea El lugar estaba precioso ¿Vieron los últimos clips? Bueno, ¿qué pasa? Les voy a explicar El hotel Tiene la parte donde Laburás Y hay muchas marcas Que les pagan A los hoteles Para usarlos Para propagandas Lo que sea Que usen No entré Por la puerta principal Entré por la puerta Donde laburan ¿Entienden? Entonces por eso Yo decía No es lindo este hotel Y no Es la parte de atrás Lo que vieron Entonces por eso Yo me perdí En la primera parte Entonces cuando Me volví para abajo El chico me acompañó Y me dijo Vamos por la entrada Me dice Le dije Ay sí Porque nunca la vi Y ahí es cuando Les grabé todo No comimos al final En el hotel Porque es carísimo Es carísimo Pero les prometo Que vamos a ir Les prometo Me lo voy a autorregalar Y vamos a ir a probar cosas Porque me dijo Que hay un montón de cosas Hay almuerzo Todo tipo Merienda Y yo vi El lugar de una chica Que es de acá De Argentina Que están viviendo En Londres No me acuerdo Nombra de la chica Pero que prueba comidas Lo que a mí me gusta hacer Pero yo quiero hacerlo vegano Y entonces quiero ver Si tienen opciones Y vamos Pero el lugar es hermoso O sea Ahí pude grabar un poquito Perdón si en algunos momentos No hablo Es que se escucha la música O están hablando Y no quiero molestar Entonces prefiero mostrarles El ambiente Y después les digo Qué onda Porque hay cosas Que no puedo grabar mucho Por ejemplo Estaban a bañera En pelotas No podía grabar eso Y nada Gracias Por acompañarme Hoy en este laburo Espero que les haya gustado No sé Ver qué onda Cómo es el detrás de escena De estas cosas de pelo Nada Me van a ver En mayo El 11 de mayo Hasta el 11 de julio Van a ver mi cara En el shopping No sé en cuál De esos tres Después les comento Qué onda En cuál estoy Voy a ver Si termino este video Con la gráfica En el shopping Así que no los voy a saludar Todavía O mejor los saludo ahora Y después Sí Mejor los saludo ahora Pero les dejo el clip Con mi cara En el shopping Encima de una Entramos de una Digo literalmente Y ya está acá Mi cara A ver No Pusieron otra Acabo de literalmente aparecer Para Ya Ya va Ya es Dale 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 No Dale Justo cuando entramos Justo cuando entramos ¿Qué te va a pasar de vuelta? Ahí está ¿Para? No No Mira, mira No No Comadísimo Les mando un beso muy grande En serio Gracias por acompañarme hoy Me encanta Me encanta Que vean Mi proceso Porque la gente piensa Que uno consigue las cosas fáciles Y a veces no No es así Desde mis primeros laburos Ese de Que caen Las zapatillas Que no me gusta para nada Como quedaron las fotos No importa No hablemos de eso Después Más adelante Vamos a ir Chequeando mis Laburos viejos Pero miren como De ese laburo viejo Miren como estoy creciendo ahora Y todo es con práctica En el modelaje Todo es con práctica Y con experiencias No es que De un día para el otro Vas a hacer unas refotos O lo que sea Un relaburo Eso Me encanta que me acompañen Y que vean Cómo arranqué desde un principio Y cómo Ustedes aprenden conmigo Porque yo todavía Hay cosas que de modelaje No sé Porque soy muy nueva En esto Entonces Nada Tengo que aprender Y estoy en eso Así que Nada Me encanta que me acompañen Los amo Mucho Gracias por acompañarme Quieran su pelo natural Porque miren lo que es esto Chau 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 Chau